Música Bendiciones mi gente, bienvenidos a otra edición más de picante pero edificante de show A través de nuestro canal de Youtube, suscríbase y esté atento Activen las notificaciones para que vean los nuevos videos que van a estar saliendo constantemente en esta plataforma Tenemos la Biblia abierta en este tema Porque aunque este tema es muy picante, es muy importante, muy edificante Rand Entonces Randy, durante los próximos minutos vamos a estar hablando sobre los pecados ocultos Que son los pecados ocultos y como yo puedo evitar estar ocultando un pecado Porque hay una pequeña confusión que vamos a tratar más adelante Vamos a comenzar hablando del pecado en sí Para ti Randy, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Espérate, espérate, espérate Sí, pero espérate, lo equipo Sentí, sentí, porque es fuerte Tú sabes que hay una dimensión, hay una dimensión donde tú hablas de libertad estando preso ¿Hablas de libertad? Estando preso ¿Cómo así? Sí, explíquenos eso Sí, es la dimensión que Pablo utilizaba Y es que Pablo hablando de libertad estaba preso Pero él expresaba libertad en sus palabras Lo que quiero decir con esto es que nosotros vamos a tocar el tema del pecado Pero nosotros no estamos excluidos de este Exacto, ciertamente, ciertamente Estamos dentro de esto para que sepas Estamos en la misma guerra que está todo el mundo Exacto Pero nosotros tampoco hemos sido necios en torno al pecado Cuando tenemos una situación de pecado en nuestra vida Nos cuestionamos ¿Cómo yo puedo superar esta situación? Y en base a esa experiencia que queremos hablarle en este video Exacto El pecado para mí es todo lo que contamina el espíritu, el alma O sea, todo lo que te aleja de Dios Todo lo que provoca mal influencia en tu relación con Dios Todo lo que no agrada a Dios O en términos más llanos, para mí es el pecado Y el pecado es un enemigo silencioso Sí Que va calcomiendo todo tu ser Si tú le das la libertad de que él te destruya El pecado obviamente es así Es algo que destruye a las personas La Biblia dice que la paga del pecado Es la muerte La definición para la palabra pecado en la Biblia La palabra que se usa es una palabra en ambos casos Tanto en el griego como en el hebreo La palabra tiene que ver con el errar, con el equivocarse Y básicamente el apóstol Pablo lo expresa de esa forma Cómo errar Tú tienes un propósito y si tú haces algo contrario a ese propósito Tú estás errando al blanco A ese propósito que tú tienes Y a eso se le conoce como pecado ¿Qué es algo oculto Randy? Bueno, lo oculto es lo que nadie conoce Lo que tú escondes Lo que tú escondes Lo que tú escondes Lo que tú escondes Exacto, exacto Algo que tú tienes clavado Un misterio Un misterio Un secreto Que tú tienes por ahí Es cierto Un secreto Esa es la palabra Secreto Esa es la palabra Secreto es la palabra Y no un biberón Entonces Entonces Un pecado oculto es una equivocación Un error Una falla que me contamina Como tú dijiste Algo negativo Que me hace daño Y que por yo evitar la vergüenza moral De haber cometido ese error Yo Lo encondo Así es Lo encondo Y eso podría generar Buenas consecuencias Randy No mi hermano Absolutamente no ¿Por qué? Porque lo oculto No es de Dios ¿Tú sabías que Tener amor Eso oculto Es pecado? ¿Tener amor Eso oculto es pecado? Es pecado Porque lo oculto No es de Dios Pero todo depende De que sea Depende de que Porque si tú tienes Una relación Privada con Dios Oculta En el secreto En el secreto Eso es bueno Pero es con Él Pero con Él Pero lo que te estoy diciendo Es con Él Pero no con otra gente ¿Me entiendes? Es con Él No con otra gente Ahora Yo le doy chance Par de meses Que se conozcan Y no lo expongan Pero por lo menos Sus pastores Sus familiares No Alguien tiene que saber De su línea de autoridad Tiene que saber Alguien tiene que saber Porque si no Entonces Están quemando por abajo Como Sansón Yo ¿Tú sabes que Sansón Sansón vivía en este estado Sí En un estado De pecado Sin consecuencias Sansón Era un hombre Que Dios Lo llamó Con un llamado Impresionante Nazarenos De su nacimiento Los nazarenos Tenían La particularidad De ser conocidos Como gente De mucha fuerza Incluso cuando Había guerra Entre el pueblo De Dios Y otros pueblos El pueblo De Dios Ponía un nazareno En frente De sus batallas Para que cuando El otro pueblo Viera al hombre Con el cabello largo Se amedrentara Y El nazareno La importancia La importancia que ellos Tenían ¿Por qué? Porque eran Escogidos Apartados Para Dios No podían beber vino Y tenían ciertas cosas Que no podían hacer Sansón era uno de ellos Con un llamado Especial y particular Él no se enfocó En su llamado ¿Sabe qué hizo? Comenzó a pecar De manera oculta Erró al blanco Erró al blanco Estaba teniendo Relaciones con Dalila Cuídate de la Dalila Estaba teniendo Relaciones con ella Y Y veía Que cuando venían A atacarlo a él La fuerza todavía Estaba con él O sea, él dijo Que algo que sucede No, que algo que pasa Continuamente Continuamente Con Evangelita Y todo el mundazo Yo peco Yo peco Y veo como que Dios Como que Él está conmigo Déjame seguir pecando Pecado sin consecuencia Y te voy a decir algo El enemigo es tan fuerte Escúchenme jóvenes dominicanos Y del mundo que nos están escuchando El enemigo es tan fuerte Que el día que más tú pecas Es el día que más Que más Dios te usa Esa es la verdad Es el día Respóndame ahí abajo En los comentarios Esa es la verdad Si es verdad Si o no Porque a mí me ha tocado pecar Si, si Pasa O sea, nos pasa Nos pasa Tú dices una mentira Cualquier Pelea con tu hermano Y ese día tú predicas Y hasta el que no cae En la iglesia Cae bajo la unción Porque Dios te quiere demostrar Que no es por tus méritos Ni por tus esfuerzos Sino por su gracia Que Él toca a la gente Pero ese es otro tema Entonces Es lo oculto Que es lo que está pasando Hoy en día Félix ¿Qué dice Proverbio? ¿Qué dice Proverbio? Proverbio Proverbio 28 ¿28? ¿28 qué es? ¿Cómo? ¿El verso qué es? Proverbio 28 13 Creo que es 28 13 Mira lo que dice Esta es la versión latinoamericana Dice Dice El que oculta sus crímenes No prosperará El que los confiesa Y se arrepiente Será perdonado O sea que El evangelista Que están en olla Están en pecado Porque el que los oculta No prosperará Pero no necesariamente Randy Explícame eso Porque hay evangelistas Que están en pecado Y pueden ser propios Materialismo La iglesia está acabando Con nosotros La gente mide Los resultados del ministerio Por el carro que tú tienes Por la novia que tú tienes Exactamente Que si es bonita Si me entiendes O sea Una visión muy mundana De ver el ministerio Realmente Exacto El éxito No necesariamente Indica que Dios está contigo Hay gente exitosa Que no tiene Absolutamente Nada que ver con Dios Pero vamos Vamos a analizar eso En otro video Ahora mismo Mira por ejemplo Está interesante el tema Hay una historia En la Biblia Es la historia de acá Josué capítulo 7 Acá Acá Hay una conquista Una vuelta El tipo agarró Dios dijo Debaraten todo Lo de los ídolos Esa cosa Que era para otra Debaraten todo eso Exploten todo eso Quemen todo eso Él agarró Y un manto babilónico Muy bonito Un lingote Un par de monedas De plata Yán gala fue Yán gala Y la encondió Entonces el pueblo Fue a pelear Contra otro pueblo Que era el pueblo de Ay Oye como se llama el pueblo Ay Oye como se llama el pueblo Ay Y ese pueblo de Ay Que no eran gente Que no eran de nada Que no corrían a nada Como decimos nosotros Le ganan al pueblo Ay le ganó Le ganó al pueblo Y Josué vino Y dijo Oye que lo que está pasando Señor Como esta gente Que no corren a nada No ganan a nosotros Y Dios le dijo Es que hay un anatema Entre ustedes Hay alguien que está ocultando algo De esto está hablando No van a prosperar Tu propósito No van a Tu propósito No va a florecer Mientras tú estás en pecado Y yo no puedo Yo no puedo caminar así ¿Me entiendes? Expon el pecado Y luego seguimos hacia adelante Y cuando descubren Investigan y todo Se sabe ya Quien es Que tiene La situación Y Josué le dice Dime acá Confiesa tu pecado Oye Lo me dice Confiesa tu pecado Porque Ya me llegó el código De que fuiste tú Confiesa lo que tú hiciste Confiesa tu pecado Acá confiesa Y dice la escritura Que lo barrieron a pedra Lo barrieron a pedra Le dieron mucha pedra Le dieron un par de pedra Esas fueron las consecuencias De sus acciones Exactamente Entonces ¿Cuál es el asunto Aquí? ¿Cuál es el asunto? La problemática real Es que Ok Yo tengo que confesar Mis pecados Tengo que confesar Mis pecados Pero entonces ¿A quién yo se lo debo De confesar? Porque ya aclaramos Que es lo que es pecado Ya sabemos lo que es oculto Ya sabemos Lo que es un pecado oculto Las consecuencias Y las consecuencias Que pueden haber Por yo oculto un pecado Ya tenemos eso claro Ahora Randy ¿A quién yo tengo que confesar De mi pecado? ¿A los hombres O a Dios? A Dios ¿Por qué? Porque Es un tema muy delicado El salmista David decía Señor Absuélveme De los pecados Y no Y líbrame de los hombres No, no Líbrame Júzgame tú Júzgame tú Y no los hombres Porque David sabía Pero en una Él dijo Absuélveme de los pecados Que me son ocultos O sea De los pecados Que yo cometo Y yo no me doy cuenta Que lo cometí O sea Aquí nos damos cuenta Que la restauración de David Era directa con Dios O sea No había un intermediario No había un profeta No había un sacerdote Que lo reconectara con Dios Sí Vemos que él iba directamente al padre Que es lo completamente contrario a Saúl O sea Saúl Cuando fallaba Él se quería arreglar con el profeta O quería ocultarle algo al profeta David no Por eso dice que David Es el que tiene el corazón conforme al de Dios Porque cada error que cometía Él reconocía su error Y iban de Dios Para que Dios los restaurara Ahora Aquí radica el problema Y es que lamentablemente Yo considero que hay que ir ante Dios Porque hay hombres Que no están capacitados Para escuchar un error O un pecado de un hermano Porque tú sabes que el pecado Cuando tú lo hablas genera molvo Sí Y eso puede desatar Unas consecuencias tremendas Por ejemplo Él me dijo que hizo esto Ah ¿Hizo eso? Ah Él lo hizo Y eso puede provocar Que a ese que tú se lo contaste También quiera hacer eso Que yo dije Cierto Pero entonces mira esto Mira esto que aparece Entonces aquí en la escritura Fluye Oye esto que dice aquí la Biblia En la historia que estoy hablando De Josué y acá Josué capítulo 7 Verso 16 al 19 Te voy a leer exactamente el 19 Porque en el 16 Está lo de Como Dios les reveló Que era acá el del problema Dice Josué dijo acá Hijo mío Glorifica al Señor Dios de Israel Haciendo tu confesión Dime lo que has hecho No me ocultes nada O sea Josué que es un hombre Josué que es un hombre ¿Verdad? Un hombre de Dios Está diciendo aquí Está diciendo aquí Ey Ya yo sé que fuiste tú el que pecate Ahora Confiesamelo Eso hay que contextualizarlo Para Pero en parte Nosotros podíamos Podríamos ver personas Que argumenten Que hay que confesarle Nuestro pecado a un hombre Que es el argumento De nuestros hermanos De la iglesia católica Que dicen que tú tienes Que confesarle Tu pecado a un hombre Yo no veo Yo no creo que sea Pecado tú confesarle Tu pecado a un hombre Yo creo que no es sabio ¿Me entiendes? No es sabio Porque la pregunta Entonces vendría Y si esa persona Divulga Mi pecado No porque En el caso del sacerdote No puede No puede No puede Ok Pero que el sacerdote Hasta te perdona De tu pecado El sacerdote no te puede Perdona No, no es sacerdote ¿Me entiendes? Y tú Venga Eres libre De pecado Perdonándose el mismo Sí Porque hay gente Que peca Y no se perdona Exacto Perdónate primero Y luego Perdona a los demás Entonces la pregunta A Randy Que aquí tenemos Que resolver ¿A quién yo debo De confesarle Mi pecado? A Dios A los hombres Si se lo confieso A los hombres Si se lo confieso A los hombres Randy Corro el riesgo De que me difamen De que cambien Su perspectiva de mí De que me juzguen De una forma incorrecta Por un solo error Porque la gente Nada más te juzgan Por un solo error Aunque ellos hayan cometido Más que tú Ellos nada más te juzgan Por un solo error Pero si solamente Se lo confieso a Dios Pueden decir Que yo lo tengo oculto Porque nada más Lo sabe Dios Pero tú sabes Que tú Delante de Dios Eres transparente Y hay mucha gente Que se ha agarrado de eso O sea se lo confieso A Dios Pero sigue oculto Sabes que no hay Nada oculto Que se quede oculto Todo lo oculto Será manifestado Y eso yo lo creo Plenamente Pero hay un punto Y es que Hay muchos Que no quieren Reconocer su error Dice que Sara Reconoció que era estéril Luego que ella Reconoce que era estéril Entonces su matriz Se abre para producir Pero tú entiendes Que el estar estéril Era como Era una especie De error Aunque en el tiempo Se interpretaba Como que tú Estabas en pecado No, no Pero lo que quiero Aquí expresar Es la importancia De reconocer Porque ella Tenía muchos Y concebir Cuando ella reconoce Entonces como Que el cielo Se mueve O sea El cielo Nunca se moverá A sacarte De ese estado De pecado Hasta que tú No lo reconozcas Porque antes De tú confesárselo Al pastor O confesárselo A tu líder Reconócelo Bro del que lo hiciste Porque hay gente Que van a te confiar Y te dice Yo la besé Pero no la besé Ella me mordió Pero yo No, di lo que pasó Y ya Porque si ya Tomaste la decisión De decir Tú habla claro Que fue lo que hiciste Tienes Cuantas mujeres Que tiene por ahí Dilo todo Entonces Yo considero Yo de manera personal Que tú Debes de tener Un mentor Una persona De confianza De confianza A quien tú Le puedas decir Tus pecados Y que él De manera sabia Te pueda ayudar A levantarte Pero ojo Tienes que ser Una persona Que siga creyendo En tu potencial Que siga creyendo Que tú eres un ungido Que siga creyendo Que tú eres un hombre de Dios Aunque tú le digas Que cometiste El peor pecado De los pecados Porque ahí Ahí radica un punto Hay mucha gente Que te ama Feli Aquino El muchacho Que es predicador Con ferecita Y todo Feli Si tú pecas Dios te libre Y eso la gente Y eso la gente se entera Tú sabes que hay gente Que se quita De tu canal de YouTube Te deja de seguir De Instagram Porque hay gente Que está esperando Que nos haya Los hombres no perdonan Los hombres no perdonan Por eso es que yo La gente Yo la amo Yo la quiero Pero yo no me llevo De que siempre estaré contigo En la buena y en la mala Pedro Cuando cuente el gallo Tú me vas a traicionar ¿Te entiendes? Entonces ¿Qué tú piensas De esto que decía Mira lo que dijo Hay en el versículo 33 33 o 31 Está refutando Al comentario Capítulo 31 Verso 33 ¿Verdad? Sí, está refutando Al comentario Acaso Acaso He cubierto Mis transgresiones Como Adán Ocultando Mi seno Mi Ocultando en mi seno Mi iniquidad Ahora ¿Tú sabes qué? Desde el principio De los tiempos El hombre desarrolló Esa facultad De ocultarse Sí O sea Tú no tienes la culpa Adán también lo hizo Exacto Pero sal de ahí Dile que salgan de ahí Porque hay muchos de ustedes Pecados Tú sabes ¿Tú sabes Randy? Wow Hasta siento a Dios Con esto que voy a decir ahora Sí, sentí Porque yo siento O el abanico ¿Sabes qué? Adán cuando peca Oculta su pecado Al culpar a la mujer No, yo no Fue la mujer Que tú me dices Pero además de eso Se ocultó De la presencia de Dios Cuando tú Creas el hábito De ocultar tus pecados Y no confesárselo A un mentor Como tú Creo que es la mejor opción Confesárselo a una persona De confianza tuya Y un mentor espiritual Que te guíe Además de confesárselo A Dios en oración Cuando tú Acumules ese hábito De ocultar esos pecados ¿Sabes qué sucede Randy? Tú comienzas a ocultarte De la presencia de Dios Sí Tú dejas de sentir La presencia de Dios Y tú comienzas A vivir esa vida De huir De la presencia de Dios Natán Hay una canción De Natán Contra el tiempo Contra el tiempo Muy buena Pero es una realidad Tú comienzas a esconderte De la presencia de Dios Cuando tú Tienes muchos pecados Ocultos Porque contra el tiempo Una canción Para gente impía Pero eso pasa Entre los cristianos Entre los cristianos Pasa que cuando ya Se viven esa vida De pecado Oculto Comienzan a alejarse Se vuelven insensibles Ante la presencia de Dios Y se comienzan A ocultar De esa presencia Ya no sienten Ya no ven Ya no caminan Con el maestro Dentro del huerto Comienzan a ocultarse Dios quiere hacer cosas Con ellos Dios quiere Dios te quiere sanar Dios te quiere sanar Pero lamentablemente No puede Porque tú te vives ocultando Yo mi parte ¿Tú tienes algo que decir? No, yo De manera personal Le insto A todos los que están Viendo este video Que están bajo la influencia De nuestras palabras De que no se queden En el error Como siempre Hemos querido transmitir En todos los videos Creemos en la restauración Creemos en un Dios Que levanta Y en el Dios De la segunda Y en el Dios De las terceras oportunidades Y quería hacerte una pregunta ¿A quién tú le consigues A tu pecado? Tú sabes A la misma persona Que tú lo confieses Sí o no Hay que decir De nosotros No, una persona Ahora te voy a decir algo Yo te he confesado Pecado mío Y yo te he confesado Pecado mío Pero yo nunca Te he dejado de ver Como el hombre de Dios Que tú eres Y yo nunca te he dejado De ver como el hombre de Dios Que tú eres Busca un amigo así Porque tú puedes encontrar Un amigo así Real, real Ojo No es que La gente es un lío Que la gente ya dice Que somos pecadores Porque es que lo somos Y yo eso no lo Sí, lo somos Pero sabes que No somos residentes Sabes que Si estoy aquí de pie Es por la gracia del Señor Mira, mira Así Randy Entonces concluyo Mi Concluyo este tema Con lo siguiente Randy Por mucho tiempo Los religiosos Te decían Acuérdate que Dios Hay amor Pero Dios Fuego consumidor Y nosotros Interpretábamos Ese fuego consumidor Como que Dios No iba a consumir Si hacíamos algo malo Y no es eso Lo que significa El que Dios Es fuego consumidor El que Dios Es fuego consumidor Lo que significa es Que por más fuerte Que sea tu pecado Cuando tú lo expones Cuando tú lo confiesas Cuando tú lo manifiestas Ante la presencia de Dios El fuego de Dios Es tan santo Tan puro Que puede purificarte Aun con la corrupción Más fuerte Con el fuego Te dije que era fuerte Te dije Mira, te me engrifé Te dije Te dije Tu pecado puede ser El más fuerte del mundo El fuego de Dios Es tan fuerte Que puede consumir Cualquiera que sea tu pecado Por lo tanto Si te sientes lejos de Dios Deja de ocultar los pecados Expon tus fallas Ante la presencia de Él Y su fuego Te va a volver a purificar Su fuego Va a quitar esa corrupción Y te va a sanar Te va a limpiar Y te hará Un vaso de honra Útil Para toda buena obra Este video está demasiado duro Si usted no se suscribe Usted tiene que estar en pecado Suscríbase Y envíele este video A alguien Que le ha tocado Estar en el piso Esto está poderoso Dios te bendiga